Hola, hoy vamos a aprender a crear un catálogo de productos en tu ficha de negocios Google. Bienvenidos. Bueno, ya sabemos que la ficha de negocios es una herramienta que Google pone a nuestra disposición de forma gratuita. ¿A qué me refiero? Si nosotros ponemos, por ejemplo, el día de hoy, ferreterías cerca, vamos a observar que me aparece esta herramienta, que es Google Mi Negocio. Google Mi Negocio pone a nuestra disposición una herramienta de catálogo y productos. Vamos a iniciar. Obviamente ya debemos tener creada nuestra ficha de negocios y autorizada por el personal de Google para poder realizar este procedimiento. Como primer punto nos vamos a dirigir a nuestra ficha de negocios. Para ello vamos a googlear, pues, Google Mi Negocio y vamos a ingresar a la opción que dice Google Mi Negocio. Le vamos a dar clic a acceder y vamos a editar la ubicación en la que nosotros queramos configurar nuestro catálogo de productos o servicios. En nuestro caso vamos a trabajar con nuestra ubicación en Ciudad de México. Una vez aquí, aquí en la barra izquierda vamos a encontrar el área que dice productos. Le vamos a dar clic. Bien, nos va a cargar esta página con esta visualización. Si tú no puedes siquiera elegir tu ubicación, quiere decir que no tienes una ficha Google Mi Negocio. Necesitas dar de alta tu ficha Google Mi Negocio. Si tienes dudas sobre el tema, recuerda que siempre nos puedes dejar comentarios aquí en el video y con gusto los respondemos. Bien, para iniciar le vamos a dar clic en comenzar. Bien, si se pueden dar cuenta, aquí me está diciendo que 587 clientes potenciales vieron mi empresa a través de esta herramienta el mes pasado. Ahora le vamos a mostrar a estos 587 clientes nuestro catálogo de productos. Vamos a dar clic en comenzar y podemos observar que nos despliega la siguiente ventana. Aquí yo les recomiendo que ustedes ya tengan listas sus imágenes para identificar su producto. Recuerden que las imágenes son de vital importancia para transmitir un correcto mensaje a nuestros clientes potenciales. Utiliza lo menos posible imágenes de stock y usa lo más posible imágenes reales. Vamos a dar clic aquí, agrega una foto del producto y yo voy a seleccionar mis fotografías que ya edité. En mi caso yo voy a utilizar estos bloques que ya tengo listos y los voy a arrastrar. Bien, una vez ingresada la imagen vamos a rellenar las características del producto. Nombre del producto, vamos a crear la categoría, vamos a empezar. Vamos a ingresar, vamos a ingresar el nombre del producto y vamos a escribir la categoría del producto. Digamos que si nosotros tenemos diferentes categorías, por ejemplo, si estamos hablando de ferreitería, no sé, tlapalería, plomería, electricidad, los podemos ir desglosando de esa forma o bien también por marcas. Ya aquí es cuestión de que ustedes analicen de qué forma quieren presentar su catálogo. En mi caso yo lo voy a desglosar por nuestras áreas de servicio. Bien, vamos a ponerle que el precio es fijo y que es de $1,500 pesos y la descripción del producto que ya también la debemos de tener lista. Perfecto, ya lo tenemos listo. Ahora, si nosotros tenemos un e-commerce o un carrito de compras o una página web, podemos enlazar un botón de acción para nuestra página web. En nuestro caso vamos a utilizar la página de servicios de los servicios Google Ads. Vamos a poner comprar, le vamos a poner más información y le vamos a dar clic al enlace del botón y le vamos a dar guardar. Podemos ver que la categoría se presenta en esta parte de arriba y el producto se presenta aquí abajo. Es decir, que si yo creo otra categoría, por ejemplo, servicios de páginas web, aquí arriba nos va a aparecer. Vamos a hacerlo. Le damos guardar e inmediatamente después podemos ver que aquí ya de nuevo se creó una nueva categoría de productos. Para los servicios es un proceso bastante similar. Vamos a darle clic en servicios. Aquí nosotros ya tenemos creado varios servicios. Sin embargo, vamos a crear uno nuevo para muestra. Vamos a añadir el servicio de construcción de revista o blog. Te puede llegar a mostrar aquí opciones. Si no la encuentras, vas a dar clic aquí y le vas a escribir diseño web blog revista. Ok. Y le voy a dar guardar. Para editarlo, le voy a dar clic sobre el servicio. Le vamos a poner desde. La cantidad. Vamos a ingresar la descripción. Y le vamos a dar guardar. En servicio es un poquito más sencillo. No hay más parámetros. Y como aquí ya tenemos creadas las categorías, pues ya es un poquito más fácil. Si queremos añadir otra categoría, aquí en la parte de abajo te va a aparecer que añadas la categoría y debes iniciar el proceso de configuración. Pueden ver que es similar el proceso. En este caso no hay como tal una imagen que represente. Ahora bien, ¿cómo se ven? Si ustedes se dan cuenta aquí, pueden observar que hay un motor ver en Google. Le damos clic y nos muestra que aquí abajo aparecen nuestros productos. Ok. Al momento que nuestra ficha de negocios aparece, va a aparecer nuestro producto aquí en la parte de abajo. Y pues con esto vas a mejorar el ranking de tu ficha, el posicionamiento. Y también va a ayudar a que tus clientes tengan un punto de acceso fácil a los servicios o productos que tú estás promocionando. Y también va a ayudar a que tus clientes tengan un punto de acceso.